Ya. Hoy día, como último día de la semana, vamos a cocinar. ¿Cierto? ¿Trajeron sus implementos? A ver, mostramos los implementos. Miren el mío. ¿Trajeron? Ah, muy bien. Papel a luz, cubieros. Bien, Aarón. Perfecto, miren. Nosotros ahora vamos a ocupar los psiquias. Esto los voy a mostrar acá. Y nos falta otro platito. Ya, entonces, antes de cocinar, supongo que se fueron a lavar las manos, ¿cierto? Tenemos que hacerlo con las manos. Las manos no necesitas porque vamos a manipular alimento. ¿Listo? Sí. Ya. Entonces, yo les voy a hacer la pantalla. Les voy a hacer la pantalla hacia abajo para que ustedes puedan mirar lo que vamos a hacer acá. Miren. Acá vamos a ocupar lo siguiente. Acá tenemos. ¿Se ve bien o no? El pan. Más o menos parece. Acá tenemos dos láminas de pan. ¡Mamá! ¡Sí, sí, 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 mamá, mamá! Dos rebanadas de pan. Una lámina de queso. Y una de jamón. Es jamón. Está dentro de mi habitación. Puedes sentar. ¿Listo? ¿Listo? ¡Sí! ¡Esto es el plazo! Ya. Ya. Entonces. Sí, pero todavía no dicen que también es queso. Vamos a dejar, a sacar estos materiales que tenemos aquí. Y vamos a dejar solamente una rebanada de pan. Y le vamos a pedir a la mamá que nos ayude a cortar las orillitas. ¿Qué va a hacer? Vamos a cortar la mamá, a la tía, a la abuelita, con quien estén ahí, que nos ayude a cortar las orillitas del pan. ¿Qué va a cortar? No, estamos en el genio. Así. Porque ya lo hicimos, ¿ves? El pancito tiene que quedar así. Así. Sin orillitas. ¿Cortaron las orillitas? Sí, todas. Bien, ya. Súper bien. ¿Cortaste la orilla? Bien, Agustín. ¿Y tú, Martina? Adriana, ¿tú cortaste tus orillitas? Sí, voy a estar. Una vez que tengamos el pancito sin orillas, vamos a utilizar esta herramienta. ¿Cómo se llama esto? Puzlero. ¿Cómo se llama? Puzlero. 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 ¿Cómo se llama? Puzlero. Puzlero. Y el uslero sirve para amasar, para aplanar las masas. Miren, y es de esta forma. Y acá, en cada extremo, es más delgadito para que nosotros podamos poner nuestras manos y lo carguemos y lo carguemos con nuestra fuerza. Lo vamos a hacer así. Como acá está el pancito, acá vamos a poner el uslero encima del pan y lo vamos a aplanar. Ya lo voy a hacer. Más. Bien, Aarón. Eso, excelente. Es magia. Es muy magia. Sí que es más pesado como un elefante. Es magia. Porque esa es que ellos pesan más kilos. La verdad. A ver, ¿cómo lo está haciendo la Martina? A ver, Martín. Mira la Agustín. Eso, Agustín. Súper bien. A ver, la Martín. Eso, aplanen el pancito. Adriana, a ver, muéstrame el tuyo. Yo no tengo. ¿No tienes los materiales? No, mi mamá y mi puerta son los de arriba del local. Yo tengo un local. Ya. Entonces, Adriana, mira, fíjate bien. Adriana, fíjate bien cómo hay que hacerlo. Y después, cuando tengas los materiales, tú lo haces y me lo mandas. Me mandas una foto, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a aplanar. Muy bien el pancito. ¿Cómo lo tienen aplanado ya? Miren el mío. Miren, está delgadito, súper delgado. ¿Ven? Ya. Una vez que lo aplanaron, dejamos el uslero a un lado. Y vamos a tomar, miren acá. Vamos a tomar una lámina de queso y la vamos a poner sobre el pancito aplanado. Y también vamos a tomar la lámina de jamón. Pero como mi jamón tiene una orillita, yo la voy a sacar. Los niños que tengan jamón con orillita la pueden sacar con las manos. Sí, yo tengo jamón. Tengo jamón. ¿Tienes jamón? Sí, y tengo queso. Perfecto. ¿Y el pancito? Sí, sí, también tengo mi mamita. Ah, ya. Súper bien entonces, Adriana. Puedes comenzar. Una vez que aplanemos el pancito. ¿Cómo? Una vez que aplanemos el pancito, vamos a poner una rebanada de queso y una rebanada de jamón arriba. Cuando ya lo tengamos listo, vamos a ocupar el papel a lusa. Muy rápido. Este papel, miren, el papel transparente. Lo vamos a poner ahí en la mesa. Miren, lo voy a poner acá para que puedan ver. Aquí vamos a poner el papel en la mesa y sobre el papel vamos a poner nuestro pancito. Le ponen acá el pancito. No, pero yo pensé que hay que coginar con las cosas de antes, ¿o no? Ya. Una vez que lo tengamos ahí, ¿vamos todos juntos? Sí. Agustín, una vez que lo aplanemos, ponemos queso y jamón encima. Arón, ¿cómo vas tú? A ver, muéstramelo. Ya lo hice. Está aquí. Ahí está. Ya. Tiene que, mira, quedar aquí encima de la mesa. Muy bien. Bien, Arón. Mira, tiene que quedar así. Y ahora pongan mucha atención porque ahora vamos a hacer el sushi. Sí, miren, tomamos un borde del pan así y lo doblamos así chiquitito. Y vamos a enrollar todo el pancito con el queso y el jamón para que nos quede de esta forma. Una vez que nos quede de esta forma, lo vamos a enrollar con el papel a lusa. Porque si lo soltamos, se nos desarma. Y que no hay que hacerlo de nuevo. Claro. Vamos a hacer un dulce de papel a lusa. Así. Pero solo aquí lo vamos a apretar un poquito. Así. Tía, yo tengo más fuerza que ustedes porque, mira. Súper bien, no con tanta fuerza, si no se necesita tanta fuerza. Se necesita aprensión para que esto quede así apretadito y con dos apretones aquí a los lados. Acá, acá. A ver, quiero ver si ya lo terminaron. Enseñame. A ver, muéstrenme su dulce de pan. Ahí, ahí está la cámara. Acá está aquí. Acá está aquí. Bien, Aarón. Súper. Adriana, ¿lo pudiste hacer? Sí. ¿Para qué es eso? No, no lo puedo porque es llota. ¿No está llota, güey? Uno nomás. Deja eso. No te molestes. Aquí. Bien, Martina. Tienes que mantenerlo ahí apretadito un rato para que se compacte. Tía. Súper bien, Adriana. Ya. Ahora, aquí ya todo lo tenemos. Miren. Te voy a mostrar acá. Vamos a sacarlo de aquí. Y como ves, tenemos unas tijeritas. Vamos a sacar este pancito del plástico. con cuidado, con cuidadito, sin que se les desarme. Entonces, el pancito lo vamos a tener de esta forma, miren. Así. Ay, me lo pido comer, ni no. Ya. Me lo pido con cuchillo. Ya. Ahí. Y le vamos a pedir a la mamá que lo corte, que nos ayude a cortar. Miren. Y así se van convirtiendo mis pequeños sushis de pan. Miren. Miren que queda bonito. Este pan. Pero qué fuerte soy. Qué amigado, mamá. Mira. Yo que me comí todos los vegetales. No ves que están. Ay, ya sé. ¿Ves cómo le está quedando? Ay, ya sé. Ahí está. Ahí está. Miren. Vamos a contar cuántos rodelas le salieron a cada uno. ¿Cuánto salió? A mí me salió. Cuenta el tuyo. Una. Se ha salido. Una. Tres. Cuatro. Cinco. Se ha salido. Seis. Y siete. A mí me salieron siete circulitos de pan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Te han salido. Cinco. A mí me han salido siete. A mí me salió siete. ¿Cuántos le han salido? ¿Cuántos te salieron a ti, Adriana, Martina? Cinco. Cinco. Ya, muy bien. Aarón, ¿cuántos te salieron a ti? Cinco. También cinco. Martina y Agustín. Tiene que estar cortando. ¿Tiene que estar cortando? Ya, súper bien. Tiene que una persona grande cortar porque tenemos que cortar con un cuchillo muy filudo. Miren. Ahí están los míos. ¿Cuántos le han salido? ¿Cuántos le han salido a ti? ¿Cuántos le han salido a ti? ¿Cuántos le han salido a ti? Ahora sí. ¡Siete me salieron! ¿También te salieron siete? Ya, súper bien. Y ahorita como el león. Y esta, mamá. Miren, ahora vamos a mostrar los chuchisitos. Y nos vamos a comer uno. A ver cómo quedaron, ¿ya? Todas mostrando uno. Adriana, el tuyo. Cómete después. Están diciendo que cómo lo... A ti y a Adriana no le gusta el queso. ¿A Adriana no le gusta el queso? A ti no le gusta el queso. Lo podemos hacer entonces con otras cosas. Lo podemos hacer con jamón, con palta, con huevito. Con lo que a ustedes les guste. La palta me gusta. La palta me gusta. Tía, la palta me gusta. No, no salieron ocho. ¿Le salieron ocho, Agustín? Mamá. Súper bien. A ver, a ver, lo vamos a probar ahora. Ahora es el regozo. Pues yo te ayudo. Mami. ¿Puedo hacer un chiquín? ¿Te gusta, Agustín? A mí le gusta la palta. ¿Aaron, te gusta cómo quedó? Sí. Dime. Voy a ir. Ya, apúrate. Te encantó. Te encantó. A ver, voy a hacer unas preguntas acerca de lo que nosotros estábamos haciendo. Por ejemplo, Agustín, ¿Cuántas láminas de queso ocupamos? Un queso. Una lámina. Bien. Adriana, ¿Para qué usamos esto? Para aplastar. Para aplastar. ¿Qué cosa? El pan. El pan. Muy bien. ¿Aaron? ¿Qué? ¿Aaron, para qué usamos esto? Para forrar. Para forrar el pancito, ¿cierto? Para apretarlo. Para prensarlo. Para que después no se nos abra. Sí. Muy bien. Gracias porque... Amigos, por favor, ¿qué es lo podemos hacer al desayuno? Sí. Ya perdimos. Entonces, como ya saben hacer sushi, mañana, hoy día en la tarde, pueden hacer a la once o al desayuno estos ricos pancitos de sushi para su familia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Muy bien. Qué bueno. Está buenísimo porque así podemos prepararnos nuestros propios pancitos cuando tengamos hambre y no tenemos que pedírselo todo a la mamá porque ustedes ya están grandes. A veces se pueden preparar sus propios sándwiches, ¿cierto? Con los picados nos hemos cortado filados. Claro, cuando tengamos que ocupar un cuchillo, le tenemos que decir ahí a la mamá que nos ayude. ¿Ya? Sí. Ya. Ya, a ver, todos mostrando sus pancitos. Los vamos a poner aquí sobre un platito o una servilleta y vamos a mostrar los pancitos, cómo quedaron. Miren. Oh, se corrieron. Ponenle al platito y lo de ahí. ¿Ahí? ¡Ay, qué rico te quedaron, Martina! A lo mejor faltó un poquito más de apretar con el papel a lusa y tú lo tienes que seguir intentando hasta que te quede mejor. A ver, Agustín. ¡Ay, qué rico esos panes! Esos son sus chuchis. Mira. ¡Me encantaron! ¡Súper bien, chiquillos! Ya niños, esto lo van a dejar a un ladito y después se lo pueden comer o lo pueden compartir como ustedes quieran. ¿Ya? Ya revisamos las tareas. Nos faltan las tareas de... Adriana, ¿tú me muestras de tus tareas? Sí. ¿Las tareas que dejamos ayer? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, tienen que ir reforzando lo que ya pasamos en la semana. Por ejemplo, cada vez que ustedes dibujen un cuerpo, tienen que recordar que tenemos que dibujar una cabeza, un tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Eso. También, cada vez que hagan un trabajo o un dibujo, tienen que poner su nombre, para que se llevamos 10 de ustedes. Tienen que poner Martina, Agustín, Adriana, Aarón, el nombre de cada uno. E ir ensayando porque después vamos a ver el apellido. ¿Ya? Así que, para que no se queden atrás, vamos a ir ensayando mucho todos esos contenidos. Y también, el número del 1 al 3, como lo vimos ayer. Vayan contando elementos, reconociendo los números, si salen en algún texto. Ya, cuenten, del 1 al 3. Sepan cuál viene antes, cuál viene después. Pueden contar los elementos que ustedes quieran. Si quieren, pueden contar hojitas, piedras, elementos de su casa. ¿Ya? El lunes 3. El lunes tenemos clase con la fonaudióloga. Nosotros no nos vemos el lunes. Ustedes tienen clase con la tía Paula, fonaudióloga. Con la tía Paula Fono. ¿Ya? Para con ella, tienen que tener el cuaderno azul. 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 El lunes. ¿Ya? El lunes. Y el martes nos vemos nosotros de nuevo. ¿Ya? Ya, niños. Un besito. ¿Tienen alguna duda? ¿Les gustó cocinar? ¡Sí! ¡Sí! ¡El mundo! ¡Que sí! Sí, aprendimos a hacer sushi pan. ¿Se acuerdan? Y la semana pasada, ¿qué hicimos en la cocina? ¿Quién se acuerda que hicimos? ¡Cocadas! ¡Cocadas! Hicimos cocadas. ¿Se acuerdan que ponemos las galletas? Les hicimos unas bolitas. Un beso, un beso, un abrazo. Descansen los que no han hecho las tareas, hagan las tareas este fin de semana y cuiden mucho. ¿Ya? Ya, con los bracitos arriba. ¡Bracitos arriba! ¡Bracitos arriba! Con mis brazos digo chao, 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 chao. Con mis brazos digo chao, 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 Agustín. Chao, chao, Agustín. Un beso, desconectado, Agustín. Ahora lo vamos a hacer con las orejas, con las orejas digo chao, 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 chao. Con mis orejas digo chao, chao, Martina, chao, chao, Martina. Un besito, desconectado, Martina. Ahora lo vamos a hacer con los ojos. Con mis ojos digo chao, chao, chao. Chao, 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 conmigo, chao, chao, Adriana, chao. ¡Chao, Adriana! ¡Nos vemos! ¡Hasta el martes! Ahora lo vamos a hacer con la cabeza. Con mi cabeza digo chao, 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 chao. Con mi cabeza digo chao, chao, Aarón, chao. ¡Chao, Aarón! ¡Un besito! ¡Desconecta, Aarón! ¡Nos vemos el martes, niños! ¡Súper bien! ¡Sigan haciendo sushi! ¡Para que me la querías, ¿eh? ¡Nos vemos!